El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él te rodillas, que regrese, serás una paloma en libertad. Luego de ser uno de los cantantes más importantes de los años 70, terminó sumergido en la tristeza, en silla de ruedas, luego de darlo todo por sus amigos y compañeros, los cuales le pagaron con traisioma, hasta que finalmente falleció con solo 43 años. Antes de comenzar, te invitamos a que nos dejes un like. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. Descubrió su pasión por el canto desde temprana edad. Durante su adolescencia, mostró poco interés por los estudios, prefiriendo componer canciones. Los maestros le advirtieron que la música no le garantizaría un sustento. Sin embargo, decidió seguir, y allí conoció a los futuros miembros de su banda. En 1958, formó la banda llamada Los Blue Kims. A pesar de tener equipos musicales de baja calidad, fueron mejorando y finalmente se dirigieron a la capital para grabar su primer sencillo. Su debut tuvo lugar el 10 de octubre de 1961 en Montevideo. En 1963, decidieron cambiar su nombre por Los Iracundos. Firmaron un contrato con el sello discográfico RCA Víctor. Es allí donde Eduardo tiene la oportunidad de conocer a su futura esposa, con quien finalmente contrajo matrimonio en 1966. A partir de su firma, la banda experimentó una carrera exitosa, realizando numerosas giras y grabando más de 30 discos. Sin embargo, durante sus viajes, la banda experimentó dos graves accidentes de tránsito en 1969. En mayo de ese año, mientras viajaban en un Renault Dorido por la carretera de Córdoba, ocurrió lo impensable. El guitarrista Bosco fue el más afectado, sufriendo graves secuelas en el cráneo y la columna vertebral. El automóvil chocó contra un objeto en la carretera y colisionó contra un carro que carecía de luces para ser visto. El vehículo quedó fragmentado por la mitad, pero los demás miembros de la banda sufrieron solo lecciones graves. Un mes después, en la misma localidad de Argentina, solo tres de los miembros de los iracundos, Franco, Juano y Leóni, estaban regresando de una presentación a bordo de un Peugeot. De repente, al llegar a un cruce ferrocarril, el conductor se estrelló contra un terraplente. Tras el accidente, se determinó que Valdés fue el más herido, debiendo ser internado por lecciones en el tórax. Los otros integrantes sufrieron heridas leves en el rostro, piernas y brazos. Durante este periodo de recuperación, grabaron la canción La lluvia terminó. En la carátula se puede apreciar el impermeable de Bosco. Este estaba ocultando las heridas sufridas en el accidente. En los años siguientes, a pesar de Eduardo recibir una propuesta millonaria en los Estados Unidos, tol rechazarla y priorizar la amistad por encima del dinero. Sin embargo, tiempo después, todo se complicó. Cuando dos integrantes querían recibir una parte del trabajo y las composiciones de Eduardo, cuando ellos no participaban de las composiciones. En 1986, se presentaron complicaciones por los derechos de autor. Al Juan Bosco no estar de acuerdo a que Eduardo compartiera las ganancias de su trabajo. Luego de 25 años, el grupo se separa. Para ese tiempo, Hugo Burgueño se apropió del nombre de los iracundos en Argentina. Luego comenzó a cobrar los derechos de autor que no le correspondían. Ese mismo año, Eduardo recibió un diagnóstico de cáncer terminal en los ganglios linfáticos, los cuales desempeñan un papel en la sustancia transportadora de los líquidos linfáticos. Esto agravó su estado de tristeza por la traición de sus amigos. En el año 1987, ya no podía caminar debido a la progresión de la enfermedad y tuvo que ser trasladado al hospital para someterse a una operación de columna vertebral. Durante este tiempo, se vio obligado a tomar un receso en su carrera para enfocarse en su recuperación. Encontró consuelo en lo que sería su última composición, Apróntate a vivir. Esta habla de su partida y estaba dedicada a su familia y a la persona que tomaría su puesto. Todo indicaba que ya se estaba preparando para lo que vendría. El 3 de abril de 1988, realizó su última actuación en su ciudad natal en Paraguay. Y el 1 de febrero de 1989, su cuerpo ya no pudo más con la enfermedad. Falleció a los 43 años. Luego de su muerte, el cantante Jorge Gato fue contratado para ocupar su lugar. Después de su fallecimiento, Hugo le propuso a la esposa de Eduardo comprarle todas las canciones, para así tener el derecho universal de todas las composiciones de Eduardo. Esto lo haría a un precio mucho menor de lo que costaba. Ella, por supuesto, no aceptó la propuesta. Eduardo Franco, oriundo de Uruguay, grabó más de 30 producciones discográficas y vendió millones de discos en todo el mundo.